¡Hey! Muy buenas Peñitas, aquí Botaman y hoy os voy a mostrar un nuevo Warbreeze, está aquí en el hotel este que se encuentra muy cerca de Chriset Tower, que está allí, ahí está, pues es muy muy fácil, os voy a enseñar el sitio mejor en el mapa para que os quedeis, está aquí cerquita, cerquita, por aquí se mueve mucha gente, podemos trollear a los amigos y liarlas bueno vamos al lio vamos a coger un vehículo, tu cabrón no me choque vamos a entrar por aquí, para adentro y vamos a dejar el coche justo en esta puerta y ahora os voy a enseñar por donde vamos a entrar, vamos a entrar por ahí como mola esto de la manita bueno ahora nos subimos encima del coche y le damos a saltar y ya está, ya estamos dentro como veis, un sitio bastante guapo, se ve ahí abajo el carretero, un hombre caminando por ahí abajo que por cierto acaba de desaparecer, así que lo enviaremos a cuarto milenio a ver qué pasa y ahora vamos a ver si se puede disparar a ver si podemos liarla aquí y casondearnos de la peña vamos a mirar a ver por aquí no se puede por aquí tampoco mirar por aquí poco ahí está la clave este sitio es la clave ahí está y por aquí ya no se puede creo que solamente se puede en aquel lado sin que le decía a los amigos que vengan para acá le dicen mira no se puede disparar adentro lo malo, ponte ahí un momento, ponte ahí c4 y a volar pues bueno espero que os guste, os suscribáis, like, compartir y nos vemos en el siguiente hasta la próxima